Para que esto bien siga, encontraré una salida Que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir bien Aunque presionen de arriba, mentalidad positiva Fuera conducta suicida, así es, seguir bien Tantos caminos recorrí, sin saber lo que buscaba Perdía el tiempo y sin movimiento, tirado en la cama pensaba Algún motivo por el cual, la suerte no me acompañaba Todo iba lento y en mis adentros una idea estaba enterrada Para que esto bien siga, encontraré una salida Que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir bien Aunque presionen de arriba, mentalidad positiva Fuera conducta suicida, así es, seguir bien ¡Gracias!